Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sube y baja, cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiará, el mal no tiene cura, me marcho en paz, te dejo con locura. No me voy, adiós, me fui y no me importa, nada bien me tiene aquí la vida corta. En avión, por mar, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido en la pelea. Me quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta.